BMW Motorrad presenta Vision Amby, un vehículo híbrido entre una bicicleta y una moto, un concepto completamente nuevo a través del cual la marca alemana muestra nuevas posibilidades para la movilidad urbana. El Vision Amby es, por el momento, un prototipo que forma parte de los cinco vehículos conceptuales que el grupo BMW presentaba en el Salón de Múnich, una bicimoto con propulsión eléctrica que ofrece tres niveles de velocidad según el lugar por el que circulemos. De esta forma permite alcanzar hasta 25 km hora en carriles para bicicleta, 45 en vías urbanas y hasta 60 km hora en carreteras con varios carriles o fuera de la ciudad. En este último caso será necesario llevar casco de forma obligatoria, elementos de seguridad y el correspondiente permiso de conducir. El BMW Motorrad Vision Amby coge velocidad mediante el puño de acelerador y dispone de reposapiés en lugar de pedales como es habitual en una motocicleta. Los modos de conducción disponibles se almacenan en una aplicación smartphone que se conecta al vehículo. Se puede incluir la selección manual del nivel de velocidad, igual que la detección de la carretera mediante la tecnología de geofencing, lo que permite el ajuste automático de la velocidad máxima. Dado que actualmente no existe una base legal para un vehículo de estas características, con un concepto de velocidad modular, la idea de los vehículos Amby Vision es impulsar una legislación que permita este tipo de configuración.